Quiero ver si jugamos rápido Señoras y señores Ha llegado a Miami Alrededor de las 2 de la tarde En un vuelo procedente de México Él Completamente solo Y si lo veo a él completamente solo Espera que ella va a venir también Pero parece que ella no se atreve todavía Luego de que la declararan persona non grata En la ciudad de Miami La non grata eres tú, por ahora El que ha llegado Y fue captado en cámara por mi ex paparazzi en el aeropuerto El señor Anem Mota Está en Miami Ah Pensabas que no te íbamos a ver Pensabas que tú ibas a llegar a Miami Y ibas a pasar inadvertido ¿Eh? Esperen a Jaila Cominsum Porque acuérdate que el hijo está aquí El hijo está aquí Con la residencia Con todo Con todo Con todo Él seguro Viene a estar con el hijo Y atrás va a venir ella No vinieron juntos Porque van a ser un foco Van a ser un foco Entonces yo me imagino Que él venga adelante Para entonces Él preparar la llegada de ella Y entonces Irla a recibir Llevársela rápido Del aeropuerto Y todo Porque yo me imagino Que cuando la gente la vea Lo mínimo que le digan es Jaila Que tú haces aquí Cuando a ti nadie te quiere aquí Pero espérelo Porque además Si todas las ratas Están saltando del barco ¿Usted cree que las ratas Más peluas Se van a quedar ahí? Ay por favor Seríamos muy tontos En creer esto Ay la mudense Antes del 24 Noviembre del 24 Para que ya tengan Toda la residencia Y todo Cuando yo sea alcalde Mi amor Porque vamos a limpiar A Miami De todo lo que huele A comunismo A complicidad Con el comunismo A lavado de dinero Del comunismo No te lo mando A decir con nadie Si yo sin ser alcalde Conseguí Que te declararan Non grata Imagínate tú Lo que puedo conseguir Siendo el alcalde Del condado Y esto es Contra El comunismo Y sus cómplices Todos Absolutamente Todos Pero bueno Esperemos a ver Ojalá le vaya bien A mi querido El señor Mota Aquí Que vino a ver a su hijo Y seguro A recoger alguna Que otra pacotilla Para ir para México Si Jaila no viene Entonces lo que vino A cargar A comprar Para entonces Ir para México Y de México Regresar Cualmulas Como son A la isla cárcel Más